Cruce el río grande Nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me distracé de Gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Los golpes que a mí me hicieron Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy Pa' los tacos de cachete Tacoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas Y huicholes, taromara, lacandone Razas de colores Gente de todas las regiones Somos compas, somos brothers Somos de todos colores Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy Yo soy de México Soy Y por todo el mundo voy cantando Voy cantando Soy de México Yo soy de México Y por todo el mundo voy cantando Voy cantando Que yo soy Mexicano Soy Mexicano Soy Mexicano Soy Los escatos, los darkatos, los indígenas que quieren libertad para su pueblo Zapoteca, Chichimeca, Totona, Carlos, Azteca, Mayas y Micholes, Taromara, Lacantone Razas de colores, gente de todas las regiones, somos copas, somos brothers, somos de todos colores Soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano Soy yo soy de México, yo soy de México Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando, soy de México Yo soy de México, y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Que yo soy mexicano, soy mexicano Soy mexicano Soy Hey mi cubano, pana venezolano, mi copa colombiano, argentino y uruguayo Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo La gente de mi barrio Hey Panamá, y a los de más allá, cruzando la frontera, cruzando la barrera Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo La gente de mi barrio Soy mexicano Soy mexicano Soy 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 Mexicano Soy Mexicano Soy Mexicano Soy Mexicano Yo soy De sentimiento, de corazón Lo llevo dentro de mi pasión Eso que tengo La afición que no puede callar